La candidata de Morena a la gubernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo, ha generado controversia luego de que circulara un video en redes sociales donde se le pudo ir en presunto estado de ebriedad durante un evento de campaña en San Sebastián del Oeste, en el video se observa a Delgadillo dando un discurso con dificultades en la pronunciación y recibiendo ayuda de su equipo para retirarse del evento otro video muestra a la candidata siendo ayudada para caminar hacia su camioneta estas imágenes han desatado especulaciones sobre el estado de la candidata de la 4T durante el evento que tuvo lugar un día después del debate por la gubernatura mientras algunos usuarios de redes sociales critican a Delgadillo por presunto estado de ebriedad otros señalan que podría tratarse de fatiga debido al intenso calor y la jornada electoral hasta este 7 de mayo la candidata o su equipo no se habían pronunciado al respecto Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal